eBay apuesta por los NFTs, Instagram verifica tu edad y cambios en la directiva de Pornhub. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 23 de junio de 2022. El vicepresidente senior de Amazon, Rohit Prasad, dijo que se está trabajando para lograr que Alexa imite la voz de cualquier persona tras analizar menos de un minuto de audio proporcionado, con lo cual te ayudará a hacer que perduren los recuerdos, ya que podrás usar la voz de seres queridos fallecidos. Amazon mostró un demo de dicha función, pero no anunció fecha de lanzamiento. El co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, confirmó al Wall Street Journal que está negociando con posibles socios publicitarios y que probablemente empezará a manejar publicidad al asociarse con alguien ya establecido. Fuentes del Wall Street Journal dicen que NBC Universal y Google son los principales contendientes para colaborar con Netflix. eBay adquirió Known Origin, un mercado de NFTs establecido en Reino Unido. eBay comenzó a vender NFTs en 2021 y lanzó su primera colección de estos tokens con temas deportivos en mayo pasado. Meta empezó a aprobar una actualización en su sistema de verificación de edad para Instagram dentro de los Estados Unidos, la cual requerirá una verificación adicional para los usuarios si estos modifican su fecha de nacimiento para presentarse como mayores de edad. Instagram probará tres opciones de verificación, como el subir una identificación oficial, pedirle a un amigo de Instagram que sea mayor de edad que corrobore tu edad o el envío de un video para análisis facial. Actualmente, Instagram no verifica tu edad si creas una cuenta. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el CEO de Pornhub, Feraz Antón y el COO David Tassilo renunciaron a la compañía después de 10 años en su dirección. La empresa tendrá varios líderes interinos mientras se encuentra personal para cubrir estas posiciones. Su salida viene después de que el New Yorker publicara una investigación en donde se refiere a la publicación de contenido sexualmente explícito no consensuado por años. MindGeek, la compañía que opera la plataforma de contenido para adultos, comentó que no se publica contenido sin ser revisado por moderación automatizada y por humanos, además de que cuando se denuncia un video se hacen revisiones acordes. Pornhub cuenta con 150 millones de visitantes diarios y México es el sexto país que más checa este sitio. Bueno, eso leí en internet. Esas fueron las noticias, pasamos a la discusión y sí vamos a hablar de Pornhub porque es de las noticias que de repente, por el tipo de plataforma y el perfil que tiene, una plataforma de videos para adultos y no se refiere a adultos por el tipo de contenidos más sofisticados, sino porque estamos hablando de contenido pornográfico explícito y probablemente no vean este tipo de análisis en otros lados. La nota del New Yorker, revísenla porque es muy interesante y este es un seguimiento que se está dando sobre un caso y Pornhub ha pasado por muchas modificaciones a lo largo de los años. Es la plataforma de streaming más usada, háganle como quieran, no es Netflix, no es HBO Max, no es Disney, más personas checan este contenido porque bueno, tiene una opción gratuita, pero la manera en la que generaban ahora sí que capital es precisamente por los pagos de las suscripciones y han tenido problemas porque no se pueden hacer pagos ni por Visa ni por Mastercard. Mastercard fue la última plataforma monetaria que precisamente decidió dejar de soportar esto. Después de algunas polémicas que se desataron, hubo una limpia. La polémica previa que fue en el 2020 tiene que ver precisamente con el manejo de contenido de personas que subían y que tenía que ver con explotación infantil. Estamos hablando de pornografía infantil. También se ha reportado que hay violencia contra animales y hay pornografía no consensuada, que nuevamente estos casos tienen que ver y se están repitiendo. Después del 2020 hubo una gran purga de muchos contenidos, se borraron grandes cantidades de video, al menos eso leí en internet, en el cual ya no podías encontrar a muchos usuarios que estaban ahí. Desde luego han surgido otras plataformas como OnlyFans, por ejemplo, que de repente parecería que le dejan más ingresos precisamente una persona, ya que es más directa la transacción. Pero pues bueno, es como si tienes una cuenta de Patreon, que yo tengo cuenta de Patreon para que me paguen por mi contenido de cine en Churros y Palomitas, o plataformas de otro tipo donde se busca la monetización. De repente ya tienes tantas cuestiones que pues es, a menos que seas un fan y un seguidor de alguna persona, de alguna figura, actriz, actor, director, muy en específico, pues como que no vas a darle tanto seguimiento y la mayoría de las cuentas y personas al momento de salir de una plataforma que les da más exposición, como es el caso de Pornhub, pues en realidad no acarrean tanta gente y pueden ver pues perjudicados los ingresos. Se hizo esta gran depuración, se borraron muchísimos contenidos, se pasaron para tener mejores filtros para las personas que subían y aquí lo mencionamos precisamente. Tú subes un video en Pornhub, tu cuenta tiene que estar registrado, tienes que ser mayor de edad, las personas que aparecen precisamente en dicho video o en dicho contenido tienen que pasar por esto. Pero ojo, porque no únicamente tiene que ver con el manejo de esta plataforma que desde el nombre te lo dice, está enfocada en un tipo de contenido, porque esto mismo pasa con plataformas más inocentes desde YouTube que tiene un manejo de censura, de moderación de contenido. La palabra censura suena como satanizante, aunque en estos casos es necesario. Y precisamente TikTok también. Pregúntenle a los que son moderadores de contenido en TikTok o en Facebook, por ejemplo, la cantidad de mierda literalmente que tienen que ver todos los días para que el contenido que uno como consumidor pueda ver, pues no contengas cuestiones violentas. O sea, ha habido casos de reportaje de asesinatos precisamente, golpe a menores de edad, pornografía explícita nuevamente, en plataformas que vienen curadas y que ya están precisamente planteadas para un consumo de toda la familia. ¿Qué es lo que pasa en Pornhub? Que estos mismos problemas se están presentando en este artículo del New Yorker, que nuevamente viene enlazado en las notas del episodio. Échenle un ojo porque hace una revisión a esto. Y después de que se publica esto, tenemos la renuncia de dos de las figuras más importantes que han estado prácticamente desde su fundación dentro de esta plataforma. Ahora bien, nuestros amigos de Hataka, ellos nos comparten una revisión tal vez un poquito más a detalle porque no únicamente reportan estas noticias. Ojo porque el artículo del New Yorker se publicó en medios impresos, creo que el 13 y el 20 estuvo en la versión en línea disponible para todo mundo. Y los amigos de Hataka hacen un seguimiento precisamente sobre este nuevo reporte, lo que pasó en el 2020. Y se menciona aquí precisamente de que parte del conflicto viene por el abandono de Visa y Mastercard. Esto es de acuerdo a fuentes como The Globe y el Daily Mail. Precisamente, pues ya no tienes grandes opciones de financiamiento, se aceptaban pagos con criptodivisas. Pero bueno, sabemos lo que ha estado pasando con las criptodivisas recientemente. Pero estos planes, precisamente, las dos personas que renunciaron siguen dentro de la mesa directiva, pero ya no tienen los cargos y es parte de una reestructuración. Es lo que están diciendo en Pornhub. A final de cuentas, esto es algo en cierto sentido planeado. Sabemos que la economía está yéndose para el carajo en muchos sectores y ha habido ya despidos después de la gran renunciación, que eso es otra cuestión que podríamos hablar después, que fue una exageración sobre renuncias que se estuvieron presentando. Y en este caso, los despidos estaban contemplados para reducir costos. Eso pasa también con otras personas que son partes del equipo de Pornhub en este caso y que, pues a final de cuentas, pues era algo que tal vez no era esperado, pero llama mucho la atención que esto, que a final de cuentas es para recortar costos, ocurra después de publicarse este artículo. Pero bueno, tienen las ligas para que ustedes puedan generar un mejor criterio. ¿Ustedes a qué creen que se deba esto? ¿Si tiene que ver directamente con la información que se reveló y ya no querían cargar con la carga? ¿O simple y sencillamente fueron, pues, un plan de reestructuración dentro de la empresa? Y más importante, deje en su comentario a ver si ustedes conocen o han visitado esta plataforma, sobre la cual tal vez no sepan, pero hayan escuchado cerca de ella en el internet. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewsshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil la información de este episodio, recuerda que me lo puedes dejar saber dejando un comentario en Apple Podcast o en Spotify y también nos encuentras en YouTube, donde un like no te cuesta nada. Hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Sebastián Buitrago y saludos a quienes nos están dejando comentarios como Pablo Villanueva. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención, nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un genial jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!